...de contratación y los procesos de pago de nómina, le queda muy claro al señor juez, para que esa información la podamos exponer con meridiana claridad en la siguiente sesión. Pero aquí lo que encontramos ustedes es que quizás las personas que entrevistaron para este proceso ya no estaban trabajando en el municipio al momento. Bueno, muchas están trabajando en el municipio, eso es lo que también queremos establecer, muchas están trabajando ahí. A ver, entonces, ¿qué mal pensar? Que bueno, esos que todavía están trabajando ahí, ¿recibieron una orden de arriba para dar ciertas declaraciones? Sí, Rafa, tanto que si recibieron una orden o no, pues no lo pudiéramos establecer, pero sí se llama un tema de credibilidad, es un tema de credibilidad en el perfil del testigo, el perfil del buen testigo. Entonces es un tema que pudiéramos nosotros establecer también algunos puntos de debate sobre el buen perfil del testigo que depone en contra de la licenciada Botellos Antibeles. ¿Ese plazo de ampliación de 144 horas, cuál sería la estrategia que van a seguir? ¿Tienen algo? La estrategia, aparte de las entrevistas mañana en presidencia municipal de estas personas, que son aún, fíjense, funcionarios públicos municipales, siguen siéndolo, es nosotros como defensa tomar ciertas entrevistas, realizar ciertos actos de investigación para dárselos a la fiscalía y que la fiscalía también en un ejercicio de objetividad determine si existen o no elementos para seguir sustentando su solicitud de vinculación al proceso de la licenciada Botellos Antibeles. ¿Pero entonces se encontraron vacíos en estas entrevistas? Sí, desde luego. ¿Y cuál sería la estrategia? Mire, ahorita no podemos adelantarle porque eso precisamente mediante el trabajo que vamos a hacer en estas 144 horas lo habremos de probar, lo habremos de establecer. Para eso es el ejercicio del plazo constitucional, esos vacíos que usted menciona, poder obtener información que venga y aclare si es tal cual se informó en esas entrevistas lo que ocurrió en el caso que le están imputando a la licenciada. Hay un punto muy importante que se mencionó ahí, que es que la persona que se señala como la peinadora, la señora María del Rosario, si no recuerdo, Rosama Ripa, anteriormente era empleada y se comprobó que era empleada de la señora a través de su empresa asesorista legal. Ese es un tema que vamos a aclarar, porque es un tema del cual necesitaremos información del Seguro Social y lo vamos a aclarar, porque pareciera, bueno, esa impresión les quedó a ustedes como periodistas que ya está perfectamente establecido, bueno, es parte de lo que vamos a tratar de desvirtuar en estas siguientes. Gracias.